Si te gustan nuestros remedios y consejos, no dudes en seguirnos y compartir nuestros videos en tus redes sociales. Regálanos un like y comenta qué te parece en los comentarios. Haz esto por una semana y tus amigas te preguntarán qué has hecho. Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video de su canal Hábitos Saludables. El día de hoy les quiero compartir una mascarilla de las más básicas que hago y una de las más fácil. El truco está en usar el bicarbonato de sodio. Este polvito que ven aquí tiene propiedades que actúan como un exfoliante natural capaz de eliminar las células muertas que pueden afectar la salud de tu piel. A mí me funciona bastante bien para eliminar las manchas oscuras, aclarar las ojeras, que ojo, Eliminarlas por completo creo que es una tarea difícil y también me ayuda a eliminar el acné. Yo tengo un loco problema en la piel ya que mi rostro es grasosísimo, más todo mi cuerpo, llámese piernas, codos, manos, etc. Son muy, pero muy resecas. ¿A cuánto de ustedes le pasa lo mismo que a mí? Quiero saber, así que comenten. Bueno, ya basta de hablar. Vamos a empezar. Tú no necesitarás dos ingredientes. Dos cucharaditas sopera de bicarbonato de sodio y una cucharadita sopera de agua. Pero si se te pasa la mano con el agua, agrega una pizca más de bicarbonato hasta formar una pasta así. Ni muy aguada, pero tampoco muy pura. Antes de continuar, quiero invitarte a checar la comunidad de mi canal, ya que estaré publicando información valiosa para gozar de una mejor salud. Cuando ya la consigas, antes de ponértela, lava tu rostro para abrir los poros y luego seca. Entonces ya finalmente puedes aplicar la mascarilla. No te preocupes con que la vayas a aplicar, puedes hacerla con tus dedos. Esparzala en toda la cara, teniendo cuidado de tus ojos. Deja actuar por 15 minutos o ella misma te dirá cuándo retirar. Sentirás como se endurece el bicarbonato en tu rostro y que seas hasta complicado estirar la piel porque la sentirás como estática. Eso indicará que ya es tiempo entonces de retirarla. Yo solo la retiro con agua y nada más. Tampoco aplico cremas después de esta mascarilla por la razón que les comenté anteriormente. Les aseguro que si tienen este ingrediente en casa y hacen la mascarilla, en una semana verán resultados buenísimos. La piel se te aclarará, se pondrá más suave y más tersa. Así que tienes, tienes que probarlo. Yo se las recomiendo bastante. Esta mascarilla es apta para todos, tanto chicas como chicos. Y bueno chicas y chicos, hasta aquí ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, regálame un super like y suscríbete si no lo has hecho. No te olvides también activar la campanita para recibir más videos. Espero les haya gustado muchísimo. Dios me los bendiga bastante y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!